¡Hola Claudia! ¿Cómo estás este lunes? Pues de lunes, Lupiste. ¿Qué quieres que esté? No, hombre, lunes, martes, miércoles es igual. Pero bueno, es inicio de semana. Espero que estén muy bien, tú también, y todos los que nos escuchan. Oye, hoy inicié el día, fíjate que amanecí con un sueño, dormí pésimo, Cooper se despertó en la noche, no dio lata ni nada, pero me da mucha tenura porque de repente estoy dormida y oigo, se levanta a tomar agua a la una o a las tres de la mañana y pues no me deja dormir. Entonces amanecí. Esa es por tener bebés. Claro, pero ¿sabes qué hice? Tengo una aplicación, si le sirve, se las recomiendo. Tengo una aplicación en mi teléfono que se llama Headspace, espacio en la cabeza, y es de meditación. Y entonces tiene una parte, tiene una sección que es cómo despertar y arreglar el día, o sea, como una meditación de tres minutos para iniciar el día. ¿No sabes cómo me arregló? No, pues compártela, Lupis. La voy a compartir. O sea, ahí está Headspace, bájenla en su teléfono, Headspace, y de veras vale mucho la pena, pero bueno. Oye, y nos la demandamos a algunos que la necesitan urgente. Oye, sí, como de repente la gente amanece como de malitas, ¿no? Sí, como de todo les molesta. Como que todo les molesta. Oye, Claudia, ¿qué onda hoy? ¿Ya estás lista para la vacuna o qué? Yo ya, la que salga. Si Sputnik llega más rápido, me la pongo, puedo ser, este... Que me usen, que me usen, no importa. Yo luego les digo. Oye, oye, hay que empezar. Hemos empezado a veces el programa con malas noticias, con esta rachita de mal, de hijo, que se mueren y... Terrible. Pero hoy hay una muy buena noticia, Clau. Hoy hay un embarazo. Qué bonito. Ay, sí. Oye, estuvo padre. Oye, dos quitazos se han aventado ahí de veras padres. Uno, pues, el de Anitta, que lo comentamos ya el programa pasado. Y ahora el de Joana, no manches. Te voy a decir algo. Yo conozco a Joana, me cae muy bien, me gusta su estilo. Hemos trabajado juntas, porque, ¿te acuerdas? En MX. Sí, sí, sí. Estaba Joana. Pero, pues, no ha habido la oportunidad de, obviamente, tener un acercamiento, un vínculo más fuerte. Pero, pues, a mí me cae muy bien. Yo no sabía todo lo que luchó para tener a su bebé. Ok. A ver, cuenta, cuenta. Porque yo ese pedacito me lo pedí. Va a ser niña. Ajá. Estuvo padrísimo, porque Anitta, obviamente, dio pauta a la nota de que estaba embarazada Joana. Y ahí Joana, sin entrar en mucha profundidad, dijo que había estado esperando mucho tiempo este momento para tener al bebé. lloró todo el mundo. Pues, ya sabes que ahí sí se maneja muy padre la, el, 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 pues, el vínculo que yo me imagino que sí los debe unir a todos ahí. Todos entraron a felicitar a Joana. Este, y estuvo padrísimo. Y va a ser niña. Qué lindo. Qué maravilla. Felicidades a Joana. ahí me cae también muy bien. A los que no sabían, Claudia y yo participamos en la mesa de periodistas que organizaba Reinaldo López, en el programa NX, que estaba Pepillo, que estaba Aurora Valle, que estaba Joana Vega Viejo, que estaba Cintia Urias, ¿te acuerdas? La verdad es que era un ambiente muy bonito. Reinaldo siempre un productor estupendo, muy amable. Y bueno, Valdomero, ¿te acuerdas? Valdomero también. Muy, cómo no. Y Dulce López hablamos ahí en Twitter, él y yo. Sí, Valdomero encantador, encantador. Dulce López también. Un equipo muy bonito en general de Reinaldo López, todo, siempre. Pero pues sí, felicidades a Joana Vega Viejo y qué buena noticia. Y qué padre que salgan estas noticias en estas temporadas, ¿no? Sí, la verdad. Y si le luchó para tenerlo, qué cosa más increíble poder lograrlo. Yo no lo sabía, pero pues qué padre que lo compartió con todos para saber el valor de un bebé siempre va a ser el mismo, el que venga un bebé, pero qué cosa más increíble saber que se consiguió el deseo que tenía, ¿no? de tener un bebé. Claro. Oye, y por cierto, ¿cómo va tu nieto? Mi nieto va de maravilla, va a nacer para noviembre, este, estamos viendo lo de los hospitales porque ya ves todo, bueno, de todas las embarazadas artistas que yo me he enterado, que se tienen que hacer pruebas, hazte de cuenta, varias pruebas antes o por obvias razones, porque el bebé no está claro, tiene una fecha tentativa, pero tiene que tener una semana hecha la prueba del coronavirus para que te admiten en el hospital que tú quieras. Órale, ok. Entonces, obviamente, eso sí es bastante angustioso, sigue la situación de que el papá y la mamá tienen al bebé, pero nada de que van visitas ni nada, no. O sea, que eso también está bien triste, pero... Pues siente que, oye, yo había ido a nacimientos de bebés en donde, has ido al sanatorio español, es una belleza el sanatorio español cuando nacen bebés. tú y a mis hijos, sí. Es muy bonito, pero es una romería, yo entiendo que son muy cálidos los españoles y es una maravilla, pero es una verdadera romería y el pobre bebé, pues todo, son recién nacidos y en el Santa Teresita que es donde nacieron mis hijos, ahí en la toma, más, ahí olvídate, ahí las... Ahora ya es de Médica Sur, pero antes era de las monjitas y nadie se podía acercar al bebé más que papá y mamá. Pues yo te voy a decir algo, cuando yo tuve a mis hijos en la maternidad del español, muy español, por cierto, porque no tiene nada que ver con el edificio que tiene al lado, sí era una romería, pero era padrísimo, Lupis, porque ya ves que los cuartos están alrededor y hay un jardín, entonces, pues tú que sí llegue mucha gente, pero la gente está en el jardín y todo el desmadre, era padrísimo, pero ahora yo entiendo que hay que tener muchísimo cuidado con la mamá, con el bebé, y ni modo, ¿cuántos no hay? por ejemplo a Mil, ¿cuánto se ha tardado en conocer a su principito? Claro, 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 qué fuerte, eso sí está muy triste, fíjate, cómo ha cambiado la realidad, yo también igual, un amigo ayer me hablaba de Aguascalientes que ya pasó el coronavirus, ya le dieron su certificado y todo, pero qué fuerte ha estado todo esto, ¿no? De la separación de las familias, de los amigos, de todo, echando vínculos de otra manera y es increíble que todavía existan personas como Miguel Bosé negando, negando la pandemia que convocó en redes sociales, convoca en redes sociales a que vayan a la marcha en Madrid porque no, nadie nos va a imponer y nos van a callar la boca y vamos a protestar y ahí le pone a la gente a sus millones de seguidores que vayan y según entiendo creo que no se presentó Miguel Bosé a la marcha, no fue, fueron 3.000 personas, Lupis, él le sugirió esto, es contra el tapabocas, pero hay que ir con tapabocas porque si no nos van a detener, dime tú, ok, en el video donde se le escucha muy mal, obviamente tiene que tener algo de salud, que tiene realmente, no lo sé, pero no es tanto la voz, Lupis, como ya lo ves, ido hablando incoherencias, porque esa es la verdad y a mí me parece increíble, yo admiro mucho a Miguel Bosé como artista, lo traté muchas veces, conmigo se portó increíble, pero yo no puedo pasar por alto que en una pandemia lo que hemos venido diciendo de otros artistas, Lupis, siendo personaje público se aviente a hacer esas cosas y luego agarra y como si fuera el representante del movimiento de no sé qué, yo soy la resistencia, porque eso es lo que dice en el video, sí, yo soy la resistencia, pero me resistí a ir, se lo acabaron, Lupis, en los programas en España, no hubo un programa, estuve viendo, uno, que le diera la razón a Miguel Bosé y esto que está haciendo Miguel Bosé va a repercutir, mira, su carrera ya, de hecho, ya estaba aprobado, ya no iba a dar más allá de lo que había dado, pero yo creo que a nivel personal y como figura pública sí le va a perjudicar a Miguel Bosé este tipo de cosas que van totalmente contra la razón, contra la gente, porque tú no puedes convocar y que vayan tres mil personas, Lupis, y que no vayas, punto número uno, ¿para qué los mandaste? Punto número uno. Y dos, me parece una estupidez que vayan a una manifestación en contra del cubrebocas. Esa es, son una cantidad de disparates, disparates que estos, pero yo no entiendo estos que no obedezcan, la pandemia no existe, pero ellos están guardados en su casa y nomás están haciendo que la gente vaya y salga y pruebe cosas y tome cosas y no se cuide, pero ellos sí muy seguros en su casa, ¿no? Exactamente. No, qué barbaridad, lo de José se me tiene súper decepcionada porque yo lo consideraba o en el momento en que yo lo traté un cuate muy, muy preparado, Lupis, un cuate con una plática súper interesante y lo veo ahora en ese video y lo desconozco, te lo juro. Oye, pero a ver, Clau, pero estamos viendo también un Miguel Bosé del lado familiar, del lado humano, que está en una separación donde, si bien los hijos que él tiene son los hijos biológicos suyos y los de su expareja son los biológicos de su expareja, al final los cuatro niños crecen como hermanos. Son hermanos, claro. Y entonces no puedes después, no puedes después de una relación de 26 años, ignoro cuántos años tienen los niños, o sea, si alguien sabe, pues yo no sé cuántos años tengan los cuatro hermanitos o medio hermanitos o bueno, crecieron juntos, pues son hermanos. Ignoro cuántos años tengan, pero ¿cómo es posible que rompas esta relación tan fuerte y además, pues unos viven al día con el papá mesereando que no está mal, ¿eh? No tiene nada de malo. No, claro que no. Al contrario, cualquier trabajo es digno y respetable y el trabajo es en alteza a cualquier ser humano, pero sí le cambias la vida radicalmente, ¿no? Y entonces, dos hermanos viven riquísimos con un papá que verdaderamente está trastornado negando una pandemia y el otro padre, pues con los otros dos hijos que está bien, bueno, pues como puede los está sacando adelante con un gran esfuerzo, con unas creencias, supongo, no lo sé, ahí sí, totalmente distintas. Yo creo que desde ahí entiendes que Miguel Bessén, pues no, algo no está bien, ¿no? Porque tú, tú eres, tú estás separada, tus hijos estaban más jóvenes cuando te separaste y piensas, lo primero es en el bienestar de ellos. Se está comportando como las clásicas señoras que nunca les voy a, las voy a apoyar en eso, que le niegan a los papás que vean a sus hijos o que al momento de el padre y la madre, aquí igualito, se divorcian de la pareja y creen que se tienen que divorciar de los hijos. Sí. Está igual. Pero eso es muy, a mí se me hace tan cruel, se me hace una actitud tan cruel y entonces no se me hace ahora raro, si vas juntando cada, y está peleado con el sobrino que no lo dejó ir a la misa del familiar y que, si vas juntando cosita tras cosita, más que, oye, una persona de un role manager aquí en México dicen, ya no le queremos mandar a mujeres porque las trata mal, pues juntas como que todos los hielitos y pues yo creo que está un poco mal Miguel Bosé en general. No, bastante mal y es una lástima, pero bueno, pues ahora sí que allá él que con su pan se lo coma. Pero bueno, pues qué fuerte y ojalá, ojalá no se enferme y ojalá, oye, ¿viste el meme que salió que está muy gordito y sale con este, le ponen a este, seré tu amante pan bimbo, pan bimbo, chocorrol, chocorrol, con pinguino. Ah, te lo voy a mandar, a ver, alguien más dice la clave, pero, no, no, sí, pero está muchísimo. Oye, los memes son, son como la pastilla antidepresiva, güey. Sí, la verdad es que sí, sí, la verdad es que sí. Te alegran el día, de repente te hacen reír muchísimo, me encantó, sí, como una carnicería, vi hoy, me mandaron uno de una carnicería que se llama Paul McCartney, está muy chistoso, son por estupideces, pero son muy chistosas, pero, oye, continuemos el todo. Y entonces resulta que además de, bueno, allá al margen de Miguel Bosé, el programa que hoy cumple, que debimos haberlo dicho después de Joana Vergabiestro, el programa que hoy cumple mil programas es Sale el Sol, que ha tenido variantes, que estaba Mauricio Barcelata y se fue, y que, pues ni modo, lo presentaron estos mil programas, los cuatro titulares, eran cinco de origen, bueno, no, eran cuatro de origen y después entró Roberto Carlos. Exacto, cinco. Los cuatro ahora, que son los María Cetina, Paulina Mercado, Carlos Arenas y Roberto Carlos, que yo quiero muchísimo, presentaron sus mil programas. ¿Cómo viste ese programa? Fíjate que pusieron a un invitado, me da mucha pena no acordarme, es un señor que lo tienen como invitado de pronto, que los felicitó y que dijo algo bien importante, porque es una realidad que hemos venido diciendo, Lupis, de este programa, siempre tratando de tener un muy buen contenido, habló muy bonito del programa, sobre todo de los contenidos y de la forma que se proyecta el productor a través de cómo maneja estos contenidos y cómo maneja toda la producción. Creo que tiene razón porque no es que insista, no es que trate de joder, pero creo que en la vez pasada que hablamos con con Luisito y que Luisito nos dijo de todo el, como había estado lo de Erika Buenfil y lo de Pepillo y esa reconciliación, inmediatamente se me vino a la cabeza ¿por qué alguien que busca buenos contenidos no se pierde en el estar buscando lo del rating? Claro. Como por ejemplo en el otro matutino, Luis. Sí, 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 hacer cosas escandalosas por el rating, tienes toda la razón. Ay, espérame un segundo, espérame un segundo, espérame un segundo. ¿Qué hace Cooper? Que se acaba de despertar y me está muriendo los pies. Ay, saluda, saluda. Oye, Lupis, ¿qué te parece que yo traigo un perico y lo ponga acá? Y así hacemos un pro. Oye, pero sí tienes razón, a costa del rating no se vale hacer cualquier cosa y hacer unos, y que lo hemos visto, ¿te acuerdas? Que no solamente en el programa, lo hemos visto en muchos programas que son capaces de cualquier cosa. Con tal de pelearse al aire, de inventar cosas, con tal de, con tal de conseguir audiencia. Y sale el sol efectivamente no ha caído en eso. Yo creo que ha caído en cosas mejores, como yo creo que incluir a Talina Fernández me parece un gran acierto. Un gran acierto. Un gran acierto. Fíjate que cada vez compruebo, claro, tú y yo ya teníamos el conocimiento quién es, porque hay mucha gente que ya no se acuerda de Talina o muchos jovencitos que ven y que no saben. y que no saben quién es. Exacto. O sea, el que nosotros sepamos quién es Talina lo que ha hecho, los programas que ha tenido, la trayectoria que tiene, ok, la ponen y es cuando cada vez que la ves, Lupita, no sé si te pasa, te acuerdas el valor de Talina precisamente porque Talina ya se empieza a sentir a sus anchas en el programa. Siento, Lupis, a lo mejor observo mal, pero a ver, tú dime. A ver. Que llegó como tímida, que llegó como, bueno, soy aquí la invitada y en el pimponeo, pues a ver si me toca. No es que se sienta protagonista, pero se siente la importancia de Talina en los momentos clave de algún tema en el programa. No sé si lo sé. Mira, yo creo, o sea, sí coincido contigo, yo creo que Talina entró un poquito insegura, acababa de perder un trabajo, acababan de quitarle su programa. Ella tiene los dos tumores que ha mencionado que han afectado de alguna manera a él habla, pero perfecto, habla perfecto, a lo mejor un poco a otro ritmo, pero habla perfecto y sus conocimientos son enormes. Y la memoria. No, la memoria es maravillosa, pero yo creo que a lo mejor entró insegura por experiencias pasadas, por haber, ¿no? Y se nota, sin embargo, se encuentra con conductores que la arropan, que a lo mejor al principio, pues, empezaron como a ajustar sus timings, a entender y a conocerse al aire, cómo tenían que actuar y han sido, creo que muy generosos los conductores de Sal y el Sol con Talina Fernández y ella efectivamente se sienten muy en confianza y entonces ya aporta todo lo que puede aportar. Pero más que, yo creo que respetuosos, a ver, como muy entendidos, de que si tienes una persona de la talla de Talina, le debes el respeto nada más por ahí, independientemente de que las otras sean las titulares, es a lo que me refiero, ¿no? el que le den la oportunidad y ella se la ve, de ya soltarse, al principio te digo, la veía yo así, decía, pero es que Talina es de las que arrasa con los comentarios, con las anécdotas, con esa memoria privilegiada que tiene y ya se soltó. Ya se soltó, sí, yo creo que han enriquecido mucho ese programa, Salen Sol, el productor Andrés Tobar lo ha hecho muy bien, no en balde lo han llamado de otras televisoras, pero yo creo que lo ha hecho muy bien. Hay más que darles a ti, porque te voy a decir algo, es como si le ofrecieran las, perdón que lo diga, pero es como si le dijeran, no, es que este cuate es un garbanzo de libra, me lo llevo a Televisa, te vas a Televisa y te cuadras en las reglas de Televisa que nunca van a cambiar. Sí, y sobre todo te voy a decir algo, o sea, te vas a cuadrar, a ver, te vas a cuadrar al público de Canal 2, ya, o sea, ya no está en corazón de eso, resulta que el público que ve Canal 2 es uno, y el que ve Imagen es otro, y el que ve Azteca es otro, y entonces tu programa es un garbanzo, o sea, te podría decir que aquel hoy que hizo Carla Estrada hubiera funcionado muy bien en Imagen TV seguramente, pero no era para Canal 2, para Canal 2 era un poquito lento, un poquito, ¿no? Claro, y me gusta más el de Andrés Tobar, pero bueno, felicidades a todos y felicidades, qué padre que, que les vaya bien y que tengan muchísimos programas más. Oye, y por cierto, que regresó a hoy, Arturo Carmona lo estaba leyendo en el periódico y después ya lo vi que ahí estaba, sacó fotos en Twitter con Magda Rodríguez y todo, pero que regresan a más temporalmente por la salida del burro que se fue a hacer este programa que te gusta muchísimo de 40 y 20. Te gusta muchísimo ese programa, ¿no? ¿A mí? No, lo he visto, sí lo he visto en algunas ocasiones, sí me río del burro porque hasta de cuenta, bueno, ahora ya está casado, no casado, pero bueno, ya tiene su familia, va a tener su tercera bebé, Carlota, creo que se va a llamar su bebé, pero así me imagino al cabrón. Así me imagino la vida real. O era, o era, a mí no me fascina ese programa, pero me da gusto que les vaya bien, o sea, no porque a mí no me gusta y quiere decir que no es exitoso, es muy exitoso, tanto que ya lleva varias temporadas y me da muchísimo gusto que les vaya bien y que lo disfruten, pero pues por eso, mientras no más es temporal para que el burro pueda ir a hacer su programa. Oye, oye, Lili Brillanti, perdón, la interrupción, Lili Brillanti ya cargó para Venga la Alegría, ¿o no? ¿Cómo? Sí, ¿no? No sé, me voy a fijar, perdón, pero no lo he visto, no lo he visto. Pues yo, ya sabes que yo no soy fan de Lili Brillanti, pero yo leí algo de que había cargado para allá y entonces la traición, ay, volvemos a lo mismo, o sea, la traición a la empresa, güey, pues te pones la camisa que te va a pagar, cabrón. La gente tiene que ponerse la propia camisa. La propia, claro, la propia camisa, pero vamos, upis. Porque el dueño de la televisora no te va a hacer nada, claro, ¿eh? Tienes que ir de acá para allá si te pagan a Dios, bueno. La gente necesita trabajar y se necesita comer y pues ni modo, ¿no? O sea, ni modo que te quesas ahí sentado esperando a ver un día si acuerdan de ti. No, pues hacen bien, hacen bien, donde haya chamba que vayan. Oye, y entonces vi también esto de la salud de Julio Iglesias. Yo creo que con tantos memes del mes de Julio, de ella llegó Julio, Julio se va volando, Julio así, Julio en problemas, Julio está violento, Julio ya acabó, Julio no. Pues, ¿qué anda mal, pues, qué anda malito de salud? No está, mira Lupis, no está tan grande, anda alrededor de los 70 y algo de años. Pero vi un video donde, bueno, ya sabes, él no puede perder el sello, ¿no? De que se ha llevado a la cama 500 mil mujeres o no sé cuántas. Decían que mil y luego él inventaba que cinco mil, ya no me acuerdo. Pero entonces imagínate el pobrecito delgadito, delgadito, caminando el pasito tum tum, un pasito tum tum, con dos viejorrones, un pasito tum tum, con unos traseros de este tamaño, unas movies así, y el pobrecito también dijo, oye, y yo soy re mal pensada, yo me voy a home, a la cocina, no, me fui a la recámara, y yo dije, a ver, Julito, ¿qué estarías haciendo ahorita con estas niñas? nada, jugando, jugando Romy, jugando Bridge, ¿no? Pelisquito, sí, ya que, ya que, ya que, oye, a ti te gustó, yo sé que muchas personas se van a enojar, y que a nadie va, o muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero, hay canciones de Julio Iglesias que a mí me encantan, me gustan muchísimo, pero su voz no, ¿eh? Su voz nunca me gustó. Mira, siempre, el acierto de Julio, que no es que, porque acuérdate que fue, era futbolista, y por un accidente, obviamente ya no podía seguir en el deporte, y pues agarró una guitarrita, y pues era parte, también de su, de su recuperación, y ahí fue donde, pues descubrió que, cantaba como borreguito, a medio, chillar, pero que, y pañuelo al río, sí, sí, pero que estaba bien, yo creo que Julio, en su momento, Luis, en el momento en que él surge como cantante, con las canciones, con las que él, se cubre, como intérprete, pues ya ves que las, las mandaba a hacer, o las hacía algunas, de las viejas con las que han, perdón, de las señales con las que han, no, de sus mujeres, que falta de respeto, claro, y con las mujeres, se van a matar, van a decir, que qué poco solidaria, como les decías viejas, pues algunos eran viejas, ya da igual, todo eso, fue lo que hizo el éxito de Julio, y otra cosa, Lupis, Julio siempre manejó, se la manejaron, o la manejó, su parte de imagen, impresionante, Lupis, ese es el éxito de Julio, creo, cierto, cierto, no, cierto, por supuesto, se hizo una gran imagen, está perfectamente fabricada su imagen, por supuesto, oye, yo sé que, ¿de acuerdo? que antes de que haga el viaje final, debería de aventarse un concierto con su hijo, Enrique, sería, ¿se reconcilió? de veras, oye, que era portero del Real Madrid, fíjate, oye, fíjate que, o sea, estaría padre, creo que no, no llevan una gran relación Enrique y Julio Iglesias, según entiendo, no, porque Enrique, eso ya, se dijo desde un principio, pero, ahora se ha confirmado con más fuerza, que Julio no quiso apoyar a Enrique, que cuando él empezó a dar muestras de que quería ser cantante, y yo me imagino que Julio, en su razonamiento, dijo, si yo no soy cantante, ¿cómo mi hijo va a heredar el canto? Y a mí Enrique sí me encanta, me encanta su imagen, su música, y ahí, claro, ¿cómo lo voy a hacer? Mamá tenía razón, o sea, yo no te acuerdo. ¿cuál esencia? ¿Cuál esencia? No, 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 entonces la nana de Julio, perdón, de Enrique Iglesias, es la que lo apoya a Lupis, por eso Enrique adora a esa nana que tuvo, y obviamente se queda resentido con el papá, y es que te voy a decir algo, Lupis, lo hemos notado en varios cantantes que tienen hijos, te puedo mencionar muchos, grandes cantantes, que luego los hijos quieren cantar, que luego no cantan como ellos, y que luego ellos, como son egocéntricos, porque son artistas, aunque sean sus hijos, les da penita, pero al final de cuentas han hecho carrera, a unos les ha costado más trabajo que otros, te voy a decir, el coque muñiz con su papá, al principio el papá, yo, ahora ella canta hasta con el nieto, claro, pero al principio le costaba trabajo a Marco, darle el espaldarazo a Coque, eso Coque no lo puede negar, al principio así fue, ok, viene José José con la voz espectacular, y viene José Joel, con una voz parecida a la de él, pero no con la potencia de José José, ¿qué pasa? ¿qué dice José José? Compadre, no me ayudes, no me ayudes con la dinastía, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, José Joel, que tiene presencia, y que tiene voz, se ha tratado de imponer a eso, José sí, y de alguna manera trató de apoyar, no nada más a José Joel, también a su hija como cantante, y no sé. Y yo creo que además te voy a decir, Clau, yo creo que lo que tienen que hacer los hijos, es que es imposible, ¿qué es lo que le pasa a Alexander H? a mí me cae muy bien, y se me hace una persona muy educada, y talentosa, y linda persona, pero tiene que buscar su propio estilo, lo que los hijos tienen que hacer, es buscar su propio estilo. Su propio estilo. Exacto. Y ya, imposible, y no comparar padre e hijo, pues eso es muy difícil, pero con que encuentren su camino, está bien. Ojalá. Pero te digo, así es, Lupis, porque hay un ego, muy cañón en los papás, o en los artistas, que ya han sido reconocidos, y esperar a que su hijo, pero yo te voy a decir, en el caso de Julio, Iglesias, Enrique canta mejor que Julio. Mucho, mucho mejor, claro, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, lo único que debería de hacer Julio, antes de que llegue septiembre, o llegue el invierno, es hacer un dueto con su hijo, cara. Pues le serviría a él, fíjate a usted, no sé, le serviría mucho a Julio Iglesias, por lo menos anímicamente, estaría muy bueno. Pero bueno, pues esperemos, ojalá que sí. Para la historia musical, Luis. Claro, sería bastante bueno. Oye, y hablando de hijos, Clau, ¿qué onda con el Puma, y sus primeras hijas? Son dos, ¿no? Las dos primeras hijas, que tiene con Lila Morillo, se llamaba su esposa, ¿no? Sí, tiene las primogénitas, bueno, las dos que tuvo, exactamente, con las que se peleó, porque este dijo, que cuando te divorcias, tú también te divorcias, de los hijos, y las dejó, por ahí a la deriva, luego, una de las hijas, Liliana, creo, fue la que hizo declaraciones muy fuertes, con respecto a que, había sido violada, por un, un trabajador de su papá, él no lo quiso aceptar, que porque en ese momento, estaba su carrera impresionante, no podía tener, un escándalo así. y ha tratado, las hijas, han tratado de buscar, al Puma, pero el Puma, no ha querido, porque ya hizo otra familia, y ya no le importa, cuando estás, en un momento, tan difícil, Lupis, que es, de vida o muerte, como lo estuvo el Puma, es cuando, yo creo que reflexionas, sobre, qué tanto importa, y por lo que te peleaste, con alguien, tan cercano, como puede ser un hijo, o, un hijo con un papá, es a lo que me refiero. Claro. Ellas sí, trataron de buscar, y de tener, encuentros, con su papá, cuando supieron, que estaba enfermo, pero el Puma, dice, que, cuando menos, una de sus hijas, se la pasa, llamando a la prensa, y diciéndole a la prensa, lo que pasa, entre ellos, y lo que platican. Entonces, ahora, ahora, le hacen una entrevista al Puma, y le preguntan, que si ya meditó, y analizó, porque ahora, que estuvo, casi al borde de la muerte, va a retomar su relación, con sus hijas, y tranquilamente, agarró, y dije, oiga, pues es que, pues ese sería el momento, ¿no? Y agarró y dijo, no, que mientras, no hicieran, como, el encuentro, como él quería, que ya se podían encontrar, traerme el cielo, que no importaba, y yo le pregunto al Puma, ¿qué seguridad tienes, de que vas a ir al cielo, güey? Además, por cierto, por cierto, oye, claro, tienes toda la razón, y quién te dice, que vas a ir al cielo, y qué tal, si tú vas al infierno, y tus hijas al cielo, ¿qué vamos a hacer? No se van a encontrar, ni en el purgatorio, cabrón. Oye, yo te juro, yo tengo una frase, que yo digo, no entiendo cómo la gente, puede enojarse para siempre, para siempre, para siempre, es más que toda la vida, es todo, es infinito, es absurdo, ¿cómo puedes tú, ya déjate, que te guardes en el alma, tanto rencor, que ni siquiera se te olvida, porque a mí me ha pasado, creo, se me olvidó, que estaba enojada con alguien, o se te olvida el pleito, pero ¿cómo puedes estar enojado, para toda la vida, eso es absurdo, me parece tonto. A menos que, mira Lupis, a menos que pasen cosas muy graves, creo. Sí, pero perdonas, y sigues tu vida, y ya, no pasa nada. Híjole, es como cargar una lápiz, y como el niño artillero, cargando ahí tu lápiz, ahí, no, no, bueno, pero el puma, o sea, por favor, ahí sigues exagerando, no debería de dar esas declaraciones, de que, no, claro que no, por supuesto que no, pues, ¿quién a ti te asegura, pavotas? Hasta tal que no quiere ver a las hijas, no quiere ver a las hijas, hasta, según él, en el cielo, pues ojalá que Dios lo oiga, y que lo lleve al cielo. Dice que a lo mejor le da chance a, una que se llama, Elibeto, Lisbeto, es que la verdad, no las tengo muy claras, porque, pues tampoco se han dedicado al medio, o si se han dedicado al medio, no sé, yo lo único que las he visto es en escándalos, pero bueno, hay que investigar, hay que investigar. también a la otra hijita, que no se haga el puma, ¿eh? ¿Cuál? Porque Gémesis también lo metió en un escándalo, y lo tuvo que recortar, ¿te acuerdas? Y además tiene otro hijo, que es igualito a él, y no reconocido. Así es. ¿Te acuerdas? El otro hijo, que creo que el hermano sí lo reconoció. El hermano lo reconoció, lleva el apellido Rodríguez, pero es del puma. Y pues, ¿de qué tamaño el ego del puma? Yo creo que ahora que estuvo en el hospital, a deber haber ocupado siete camas de terapia intensiva, para que cupiera todo su ego. Pero, o sea, mira, se llaman Génesis, Liliana y Lilibet. Entonces, con Liliana es a la que yo creo que tú vas a ver. Génesis, Liliana y Lilibet, ok, sí. Ok. Y entonces, a ver, ¿cómo, o sea, qué tamaño de ego tiene el puma, que puedas darle tanta importancia a la visita de Luis Miguel? Y no a la de tus hijas. De esa parte no la entiendo. O sea, ¿cómo? O eso habla mucho de él, ¿eh? Habla y no bien. No, para nada. No, te digo que a mí hasta me, había veces que te juro por Dios que yo decía, a ver, voy a poner mi despertador, y a ver a qué horas termina de hablar de cuando yo vengo, y entonces vine a transitarme. Muy, muy espiritual, pero, pero no, no. No, pues espiritual es otra cosa. Espiritual. Espiritual y demás. Terrible, terrible. Oye, Clau, y entonces hablando de, ¿perdón? Que ya no presuma de eso. Que ya no digas, que ya mejor no digas. Y hablando de reconciliaciones, las que sí se reconciliaron, le escuchamos, fueron, ay, este se va a picar, acaba de agarrar una pluma, pero bueno, se reconciliaron Verónica, y, y, es que me dan nervios, se va a picar con la pluma. Verónica y Yolanda Andrade se reconciliaron. Corre por él, corre por él, corre por él, espérense un segundo. Ven. Corre por la vida del Cúper, corre por él, chinga. Agárralo, chinga. Ahí está, ahí está, ahí está, agarra el chingón de tu collar. Ya. Ya fuimos por él. Ya no, estábamos en lo de Yolanda y lo de... Verónica. Después de toda mungre y todo el escándalo, todos los dimes y diretes, ahora sale a decir Yolanda Andrade que ya hablaron, que ya están tranquilas y que a toda paz. Y cuando un reportero quiere encender un poquito la llama de las declaraciones incendiarias que hizo Yolanda respecto a su relación con Lavero dice que paz y que ya no se hable de eso. Perdón. Ella nos va a poner a nosotros, de veras, la agenda en el medio periodístico. Primero sale como grúa, no como grúa, sino como ambulancia, haciendo... Güey, y luego nos calla. Luego pone límites. No, pues no. Ahora, me parece bien que se contenten que hablen las cosas. Claro. Está bien. Pero a mí me parece que Yolanda cae en lo mismo que caen la gente que viene o se conea, da declaraciones y luego cuando los reporteros quieren seguir dándole en eso, picando en eso. No, no, no. Es que ya todo pasa, ya pasó todo. Pero si tú lo provocaste, nina. ¿Para qué hablaste por principio? Porque la primera que habló fue ella la que dijo lo de los golpes, lo de Cristian, lo de... Pues fue ella y ahora resulta que ya no quiere. Dime tú. No, pues estoy totalmente de acuerdo. Digo, no la quería para entrevista ni preguntarle nada de lo de ella y de enero. Yo en lo particular, ¿no? Pero que no ande callando a la gente cuando ella fue la primera que abrió la boca. Claro, claro. Con toda razón. Tienes toda la razón. Tienes toda... Te asiste toda la razón en ese aspecto. Oye, hoy salí de bañar y así nomás. Pero se te ve muy bien, se te ve muy bien el pelo, te felicito. ¿Qué tal el calorcito? Porque ahora sí ya está el calorcito a todo lo que da, ¿eh? No, el calorcito ha estado bueno, ¿eh? Ha estado bueno. Los últimos tres días se ha hecho un calor bastante, bastante. Con solecito, por eso me veo bronceada. Ya no sé qué cocinar, Lupis, te juro por Dios que ya... Hoy repetí la sopa de zanahoria para que me entiendas. Haz un salpicón, un salpicón rico con aguacatito, lechudo, el jitomate. Oye, por cierto, dice que en Sale el Sol hicieron tortitas de papa. ¡Au! Perdón. Sí, fíjate, hay que pedir el video. Que nos lo presten para hacerlo a nosotras. Que nos presten el video para que lo hagamos tú y yo aquí. Yo ayer hice un soufflé de queso, ahí lo pueden ver en mi Instagram. Está bien rico, la verdad, me quedó muy bien. Ah, mira, eso está rico. Eso está bueno. Oye, y va a que pasar un poquito ya a las recomendaciones. Fíjate que encontré en este canal que se llama Acorn TV que tiene muchas series inglesas. Básicamente son inglesas, son series inglesas, encontré uno que, me daba flojerita, porque dije, a ver si no está muy cursi. Y se llama Hotel Good Karma. Oye, está bueno para esta temporada. Es una doctora muy joven. Empieza así, la doctora termina con su novio, más bien el novio la deja, le dice, ya Dios, la agota, la termina y la deja. y ella, pues imagínate, es un médico que está, es una médico que está ahí en su trabajo y llora, desatiende y encuentra una oferta de trabajo para irse a la India. Ella es de origen hindú o indio y entonces encuentra una oferta para irse a la India a trabajar a un hotel que se llama Hotel Good Karma. y ahí llega. Y la verdad es que muy bonita porque es como empezar a trabajar en favor de la gente más desprotegida pero sin drama. ¿Sabes qué? A mí lo que a mí no me gusta es estos dramas tan sensibileros y tal, no, es bonito, o sea, es como llegar a encontrarse otra realidad, conocer, son ingleses los que atienden y también de la India a actores, o sea, médicos de allá y médicos de otros países. Muy bonita serie, yo creo que la deberían de ver, son como, no sé, nueve capítulos me parece, pero está muy a gusto de ver. ¿Nueve? Sí. Sí, muy a gusto, muy a gusto, muy a gusto, se llama Hotel Good Karma. Ok. Así que la tienen que ver y yo también he seguido viendo es que este perro no me deja de morder, mira, me muerde y me muerde y yo que muere de amor. ¿Qué has visto? ¿Cuál, Lupis? He visto Modern Family, esa la he seguido viendo, se las he recomendado y la he seguido viendo y bueno, no he podido ver la que les dije que empezó en HBO que habla de los niños actores, de Showbiz Kids. Hoy me voy a poner en la tarde a ver las repeticiones que ya grabé, pero no la he podido ver en vivo, pero esa debe estar muy interesante. Pues yo no he visto tele, o sea, ya sé que se van a reír de mí. Ríanse de mí, no me importa. Oye, no he visto tele, tengo a mi mami aquí de visita, me estoy encargando de atenderla y entonces no me pongo a ver tele. Claro, ¿sabes qué puedes ver hoy? A lo mejor, un ratito, dedícale un ratitito, porque hoy empieza La Mexicana y el Güero, que es la de Itatí Cantoral con Juan Soler que produce Nicandro Díaz. Ok, a ver cómo arranca. A las ocho y media de la noche, para ver cómo arranca y la comentamos el jueves. El jueves. Oye, por cierto, nos han preguntado que por qué no hemos hablado del dragón. A ver, te lo voy a hacer con esta. ¿Te acuerdas que tú me dijiste ¡Ay, vi el dragón! y yo te dije ¡Ah, ok! Yo lo voy a ver esto y el otro. Ok. Me quedé en el tercer programa. Bueno, capítulo, perdón. Tercer capítulo. No, te voy a decir algo, Lupe. Han criticado mucho el guión y muchas cosas del dragón. Susana Segura de Monterrey picadísima con la serie porque hasta me dijo ¡Oye, la pregunta! Porque se terminó así abruptamente y no sé qué, no sé qué tanto. Total, ella creo que la vio en Netflix o no sé. En Netflix. Yo te voy a ser honesta, Lupe. No me atrapó. Lo siento, pero si algo no me atrapa, no puedo estar esperándome hasta el final. Claro. Y la verdad, a ver, Lupe, pues tú aviéntate bien. Oye... No, es que a mí tampoco me atrapó. Yo vi un pedacito y tampoco me atrapó y ya no la seguí viendo. Lo siento mucho. O sea, hay cosas que por buenas o por malas te atrapan muchísimo. Esta en especial no me atrapó por ninguna razón y mira que me cae muy bien Sebastián Rulli, me cae estupendo, pero no, no, pues no, no me atrapó. Sí, parece que de lo que oí yo no puedo decir otra cosa. Que hace muy bien su papel, Susana Segura fue la que me comentó que le había sorprendido el trabajo de Sebastián. Hasta ahí no todas las cosas que uno ve las tiene que seguir viendo si no te atrapan. No, pues no, no para nada. La vida es muy corta, la vida es muy corta. Oye, y sabes que abrieron de nuevo los cines. Sí, pero que hubo muy, oye, impresionante, Lupis, muy poca gente. Fíjate que es un fenómeno muy interesante porque ahora todas las plataformas, HBO, Netflix, yo no tengo claro video, pero también sé que lo hacen y pues Apple TV, todos están trayendo a la plataforma películas viejas, películas que ya vimos hace mucho tiempo y de repente pasan y son anunciadas y te las proponen y está padrísimo porque es ver el cine que no puedes que no puedes ir al cine y lo vas a ver en tu casa. A mí, en lo personal, me gustan las plataformas, pero el cine me fascina, me encanta ir al cine, comprar palomitas, nachos, o tomar café, o lo que sea. Sí creo que la gente está temerosa tanto de ir a cines como a restaurantes, a cosas así. Hoy en el Estado de México habrían gimnasios, me parece muy temerario, pero bueno, qué lástima que el cine, o sea, que no vayan al cine, o no sé, los restaurantes hay que tener mucho cuidado. Bueno, ayer pasaba por Polanco, sí era exagerado porque había mesa con mesa con mesa ahí en Polanquito, yo pasé por coche nada más, pero muy pegados, como desafiando esta pandemia. Sin embargo, hay otros restaurantes que están vacíos, que sí podrían asistir para ayudar a los meseros. Yo creo que en el cine pasa lo mismo, hay que ir y ver qué cuidados tienen, ponerse el cubrebocas. Pues mira, Luquiz, yo vi que antes de cada función, digamos, ya sabes que entran los que sanitizan y se hace así una como este, como nube y luego pues entra la gente y están sentados en el periódico. Pero todavía hay mucho temor, Luquiz. Y yo lo que vi es que en uno de los cines de veras creo que habían dos personas o tres. Terrible. Y fíjate que a pesar de que por ejemplo Cinépolis, a mí mis salas favoritas son las de Cinépolis, a pesar de que Cinépolis ha diversificado mucho, ellos pasan partidos de fútbol, pasan temporadas de ópera, además del cine, y están haciendo un gran esfuerzo por porque regresa la gente al cine y si entiendo pues hay miedo, pues vayan, prueben y vean si les convencen las medidas de seguridad y a lo mejor si les convencen y vale mucho la pena, ¿no? Y ya no sabes ni qué, Lupis, porque por un lado dices, ok, la gente está con miedo, no es el momento, pero es que el momento ya ¿cuándo? Porque se está derrumbando, se está derrumbando muchas, muchas industrias se están derrumbando por eso, entonces yo ahí sí no te sabría decir, tú que eres amante del cine y que obviamente siempre lo supimos y todo, que hasta pagas tus dos boletitos para no tener a nadie al lado, fíjate, desde la pandemia, yo ya guardaba a sana distancia, fíjate, desde entonces, fíjate nomás, evidente, 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 no sé, yo ahí sí no me atrevería que la gente vaya, si hay cuidados, está bien, es que ya no sabes, Lupis, ahora resulta que el virus del coronavirus, este, está en el aire, entonces, este, a cinco metros y a veinte metros, por eso, claro, pero por eso ya me llevó la fribusca. Hay que usar cubrebocas, también los teatros que son también una industria súper sufrida, porque imagínate, por ejemplo, Gerardo Quiroz tenía una súper inversión en el teatro, pero pues justo para empezar la pandemia iba a estrenar él, o sea, más bien, ya había empezado la pandemia cuando él iba a estrenar y terrible, pues imposible ir, no puedes ir, pero parece que van a estrenar, van a regresar y el teatro al 30% y también es un esfuerzo, insisto, yo creo que si les gusta el teatro, si les gusta el cine, hay que ir con cubrebocas, con el gelecito, yo la verdad es que ahora que he estado yendo al dentista voy con mi toallita, o sea, en vez de bolsa llevo mi paquetito de toallitas Lysol o Clorox y llevas pues guantes o llevas, siempre cubrebocas, siempre cubrebocas, siempre cubrebocas. Hay que no ser... Por ejemplo, Lupis, hasta en las consultas médicas, yo tengo mi consulta con el cardiólogo hasta septiembre, Lupis, ojo, porque nadie se concentra en la salita, hay un orden, hasta de cuenta donde yo voy que es en Médica Sur, es el consultorio pero hay otro que comparten dos médicos esa salita. Se tienen que poner de acuerdo, Lupis, en dos pacientes que no coincidan las horas, los días y todo. Yo tengo hasta septiembre. Claro, claro. Pues así, por ejemplo, así los dentistas también, también están espaciando las consultas para que no coincidan todos los pacientes al mismo tiempo y por supuesto todo el mundo está trabajando en una capacidad mucho menor de lo que trabajan siempre. Y por supuesto que la recuperación es impresionante que no se va a dar en mucho tiempo porque, por ejemplo, lo de los teatros que estaban diciendo, lo que están cobrando, aparte de los teatros ahora que se reactive, lo que van a cobrar y la poca afluencia. Ajá. No, porque además hay que considerar, a ver, puede ser que los cines estén perdiendo mucho porque va poca gente, pero en el teatro, y pero bueno, es una película y se exhibe una película y ya, pero en el teatro es gente trabajando, es personas, son personas, son tramoyistas, son personas que están en vivo ahí trabajando y que necesitan comer. ¿No? Está acá, sí, está cañón. Por eso, viene la vacuna Sputnik, que vean. No las ponemos. Me está llegando un mensaje, mira, a ver, a ver qué te parece esto. Estamos hablando a propósito de entretenimiento. Me dice, buen día, Lupita, para comentarte que Ocesa, aquí en Ensenada, tiene cuentas por pagar por el concierto de Ricky Martiri, y desde que comenzó la pandemia no contestan el teléfono ni los correos. La empresa en la que trabajó es una de los acreedores. Si lo vas a comentar, me gustaría que fuera de manera general, no vaya a ser, sí, no, por supuesto que no voy a decir su nombre, no lo dije, no lo dije, pero bueno. Pues así es, así que pues ojalá reglen y tengan cuentas, pues oye, los artistas o más bien yo creo que ha de haber sido un concierto de Ricky que no se llevó a cabo por la pandemia y pues ojalá responda esta empresa y pague lo que debe a los, ¿no? No sé cómo esté la deuda, voy a preguntar bien, pero está interesante ese caso. ¿Cuántas cosas se quedaron detenidas cuando la Organización Mundial de la Salud se detuvo el mundo? Se detuvo el mundo y empezaron a brotar todos estos de las teorías de la conspiración, yo ya decidí bloquear a todo el que hable de esas estupideces, ya, ya, por Dios, nomás nos hace más difícil la recuperación. Que se vayan a tomar un café, José, y la Navidad. Que se junten ellos, pues que se junten ellos y ya, que renten un hotel y que vayan a vivir ellos ahí su nueva, su nueva normalidad. Oye, pues no estaría mal, que ya te vayan tras lomita y tú, que... Claro. Pero, pues bueno, hemos llegado al final del programa, claro, ha sido un placer, uno piachere. ¿Y qué te parece vamos a lanzarle una invitación a Luis Magaña para este jueves? Que venga y que nos acompañe. ¿Te late? Que venga, que venga. Vamos a hablarle y ojalá venga con nosotros y... Es que a la vuelta le ha gustado mucho. Muchísimo. Mucho. Hay que aceptarlo y a la gente le ha gustado mucho Luis. Y además, bueno, la verdad es que el estilo de Luis, tanto como el tuyo también, son... Es relajado, sí, claro, nos llevamos muy bien, nos conocemos muy bien, así que pues vamos a lanzarle la invitación a Luis Magaña de nuevo y ojalá esté aquí el jueves. Gracias, Claudio Di Casa. Bye, Lupis, bye. Gracias producción y gracias a todos ustedes que siempre nos escuchan y nos sugieren. La Di Casa en Twitter. La Di Casa en Twitter, Claudia Di Casa en Instagram y ya. Muy bien. Yo soy Lupita Martínez, ah, en Instagram, en Twitter, en Facebook, también hay un Facebook de Historia en Historia y también hay un Twitter de East en East, donde pueden, ahí en esos dos lugares está el link colgadito de la tienda y está de Historia en Historia en Instagram también, ahí pueden mandar todos los comentarios que los leemos. Por cierto, nos escribieron un comentario acerca de, mira, lo mandé por acá, déjame buscarlo, déjame buscarlo, pero nos sugieren que hagamos un programa que no me parece nada mala idea, Clau, que no me parece nada mala idea. Que hagamos un programa acerca de qué fue de la vida de, y me ponen de ejemplo, acá me encontré el nombre, perdónenme, José Lina, por ejemplo. Claro, está muy padre, porque yo misma me pregunto qué fue de la vida de este. ¿Qué fue de ellos? Vamos a hacer, vamos a hacer. Oye, para informarnos. Va, órale, me parece muy bien, pero bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, por favor, denle click al canal, denle like, por piedad, denle like, por piedad, se los rogamos, denle like, pongan la campanita de alarma, suscríbanse al canal y por favor, compártanos y recomienden, nos les agradecemos mucho haber estado aquí con nosotras. Hasta luego y nos vemos el jueves. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.